Bueno, bueno señores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al mundo de las monedas y en el día de hoy os voy a enseñar estos tres soportes que he fabricado yo mismo y que vamos, a mí me encantan. Si queréis conocerlos un poco más, ya sabes, quédate a ver el vídeo. Pues esto es en lo que he estado trabajando los últimos meses, es un proyecto que llevo a cabo en el que quería hacerme unos prototipos, unos pedestales para poder exhibir las monedas y bueno, esto es lo que ha quedado. Os los voy a ir enseñando uno por uno para que los podáis ver mejor y que no se enfoque bien la cámara, no interfiera. Pues bueno, el primero es este de aquí que muchos ya lo conoceréis porque ha salido en algún que otro vídeo, es donde normalmente muestro ahora las monedas, como veis es para monedas que van en cápsulas o sin cápsulas también pueden ir. Es para eso, cápsulas redondas. Lo que es el pedestal, como veis, tiene aquí una forma trapezoidal y es para que la moneda también esté aquí inclinada para atrás y no se caiga. Como veis, la moneda que he elegido es esta de una onza mexicana que tiene la inscripción en el canto que es algo que ya sabéis que me fascina. Pues bueno, este es uno de los modelos, es el primero que he hecho y os agradecería mucho que me dejaseis en los comentarios cuál es el que más os gusta a vosotros y qué mejoras le haríais o cómo lo podréis mejorar vosotros. Intentaré en la medida de lo posible pues hacer esas mejoras o hacer otro tipo de estos para mostraroslo en los futuros vídeos. Pues bueno, después he hecho, por cierto, este de aquí está hecho en plástico, transparente y este lo he hecho en aluminio. Como veis, el material es el que tenía por ahí para hacerlo, no es que tenga un especial interés en hacerlos de un material o de otro. Pero bueno, este es para cápsulas Quadrum, también tiene una forma así como cuadrada pero partido por la mitad, no, con un plano inclinado y es para cápsulas Quadrum y este lo he hecho para que si lo pongo en una estantería baja poder verlo desde arriba y si lo pongo en una estantería alta que me queda a la altura de los ojos también poder verlo y que quede bien a la altura de la vista, ¿sabes? Así quedaría en una posición alta que te quede más a la altura de los ojos y si es para ponerlo en una estantería más baja ponerlo en esta posición importante poner la moneda siempre al derechas, no ponerla al revés como lo pongo yo y así lo podrías ver desde una posición más alta, ¿no? ¿Os imagináis? Pues bueno, este es el otro que me he hecho. También decirme en los comentarios si os gusta, si no os gusta y por supuesto ya sabéis que os podéis suscribir al canal pinchando ahí abajo en el botoncito de suscribirse y activar la campanita para no perderos ningún otro vídeo. Y después he hecho este que es más elaborado que el resto, es también para cápsulas Quadrum pero algo que me pasa a mí o que me gustaría es poder ver las dos caras en la moneda en estos dos no puedes ver las dos caras a no ser que saques la moneda, gires la cápsula y en este lo he hecho de una forma que es mucho más sencilla que es mediante este mecanismo giras y la moneda se gira dentro del soporte o como lo queréis llamar y así cuando te canses de verla de una cara le puedes dar la vuelta y le puedes ver la otra cara a la moneda. Este también está hecho en plástico y como veis queda bastante bien no sé qué os parece a vosotros, a mí este personalmente me gusta mucho y también me gusta mucho este de plástico son los que más me gustan en mi opinión aunque este teniendo las dos posturas no sabría qué deciros. Pues bueno, estos son los tres soportes que me he hecho ¿Qué os parece? ¿Podría ser alguna que otra mejora? No sé, decidme en los comentarios qué opinión tenéis de estos si igual más adelante puede haber alguna sorpresa con algún otro soporte que me vaya inventando o no sé ya se verá, ya se verá. Dejádmelo en los comentarios, dejar un like también y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!